Y esto no es fácil, en unos momentos, en unos tiempos que son tiempos de gran dificultad, de gran insolidaridad, de mucho egoísmo, no es fácil encontrarnos a un puñado muy importante de hombres y mujeres, sensibles, solidarios y sensibles. Porque no hay nadie más sensible, más solidario, que pueda entender los problemas de los demás que aquellas personas que, por ejemplo, están enamoradas y piden a los pajaritos. Sí, porque eso es una sensibilidad especial. Y las sensibilidades que empiezan por ahí se atrasan y se proyectan en el conjunto de actuaciones en la sociedad. Y estamos necesitados de cosas de esta naturaleza. El tema de venir aquí a regalarle unos pajaritos a la señora Ángela Mena es un acto simbólico, pero que estamos denunciando lo que hay detrás. Que la señora Ángela Mena, concejal de vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, que también es primera dama de Canarias, porque es la mujer del presidente del Gobierno de Canarias, hace unos días, en un acto público, en una comisión de control del Ayuntamiento, no se le ocurre otra cosa que decir que la gente que vive en la calle, las personas sin techo, lo están porque quieren. Decir eso con la realidad social que estamos viviendo. Cuando hace un momento estaban desahuciando a un matrimonio mayor en Tacoronte, cuando hace unos días se suicidó un chico en Las Palmas porque lo iban a desahuciar, cuando cada día están desahuciando a gente en los bancos, cuando hay familias que no pueden pagar el alquiler y se ven en la calle, con los datos que tenemos de un 30 y pico por ciento de paro, con el 30 y pico por ciento de la población canaria debajo del umbral de la pobreza, pues decir eso es una falta de respeto total a las familias que sufren y aparte demuestra un total desconocimiento de la realidad que vive nuestra gente. Nosotros ya habíamos pedido la dimisión de Ángela Mena por estas declaraciones, pero como aquí no dimite nadie, aquí no hay nadie que dimita, pues a ver si regalándole unos pajaritos le sale la solidaridad y el amor que su marido comentó en un acto público días antes cuando dijo que nadie mejor que las personas que aman y cuidan y están enamorados de los pajaritos para sentir la sensibilidad y la solidaridad que hace falta en estos tiempos duros, pues aquí tiene la señora Ángela Mena unos pajaritos para ver si le sale esa solidaridad y esa empatía y esa sensibilidad para con la gente que sufre. Y bueno, aquí tenemos a una familia, tenemos aquí una familia de tantas, una familia de tantas que no está en la calle porque quiere. Bueno, buenos días señores. Decirle a la señora Ángela Mena que la gente que está en la calle no está porque quiere, estamos en crisis, para que se dé cuenta ya de una vez. Hay personas que estamos viviendo en lugares indignos, hay viviendas cerradas y tapiadas y no son pocas, son muchas y cada vez habemos más familias con niños en la calle. Por las circunstancias que tengo yo, de que estoy viviendo ahora mismo en la Celgán con mi mujer, pues tengo la certeza y la buena voluntad de que mi suegro, o sea los abuelos de la niña, se están quedando con ella. Pero hay muchas familias con niños que no tienen esa solución. Que la primera palabra de ellos es, le quitamos los niños y que ellos se queden en la calle. Y eso no es solución, señores. La solución es rehabilitar vivienda y darle vivienda a las familias y a las personas que están en la calle, no abandonarlas. No somos animales, somos personas. Estamos pasando dificultades. Y ustedes no le están dando solución a nada. No son capaces de pasar por la zona donde está la gente pasando hambre y viviendo mal. Se meten en sus plenos y se están olvidando de la gente canaria. Solo les interesa la burocracia, nada más. No les está interesando nada, nada más. Y yo creo que ya está bien de ir haciendo la pelota más grande, porque esto se irá agrandando cada vez más y cada vez habemos más familias en la calle. Y esto de hoy, esto ya lleva tiempo atrás sucediendo, y ustedes lo saben, y ya tienen que haberle dado soluciones hace tiempo. O sea que, señores, déjense de tanta bobería. Que hay vivienda. Solucionen el tema de las viviendas. Y denle vivienda ya a las familias y a la gente que está en la calle necesitada. Que no son pocos, son un montón de gente. Y eso de que la gente está en la calle porque quiere, de eso nada. La gente que está en la calle no es porque quiera, es porque no tienen medios. No tienen medios económicos para pagar alquileres. No se crea usted que porque una persona esté cobrando 200 o 300 o 400 euros le da para un alquiler. Los alquileres hoy en día en Canarias están muy caros. No es una cosa de decirlo. Me he movido yo ya para los alquileres. Y no hay soluciones. Yo soy una persona que llevo tres años en el paro. Y no estoy percibiendo ninguna ayuda económica, de ninguna administración. Y lo único que estoy recibiendo ahora mismo es alimentación. Pero no alimentación del Estado. Alimentación de las ONG y alimentación de las personas de la calle que están dando ayuda sin pedir nada a cambio para estas personas que están pasando hambre en la calle. Cosa que ustedes tenían que haber solucionado hace tiempo. Nada más que decir, solucionen el tema ya. La gente no está en la calle exactamente porque quiere. Como ha dicho Sergio también. Aquí hay mucho dinero que está entrando a Canarias para asuntos sociales. Dinero que no se sabe a dónde está yendo. Ellos aquí los políticos saben perfectamente lo que están haciendo y lo que no están haciendo con ese dinero. Mientras la gente tiene que malvivir como están malviviendo en esta fábrica, la Selgam. Bueno, aparte de eso no hemos hablado del padrón. Gente que está en la calle que no son empadronados cuando el ayuntamiento está obligado a empadronar a una persona, a un sintecho viva en un coche, en una cueva, donde sea no están siendo empadronados. ¿Qué significa esto? Que esta persona al no tener domicilio fijo no tiene derecho ni siquiera a la tarjeta sanitaria. No tiene derecho ni siquiera a recoger alimentos de una ONG. Y ahí es donde está el problema. Jamás saldrán de la calle. Entonces, es un negocio, puro negocio que se tienen los políticos con los sintechos. Para mí, clarísimamente, es un negocio. El sacar a la gente de la calle es perder la teta, quedarse sin dinero y, como siempre, aquí está todo bien y no pasa nada. Hoy hemos visto en la prensa, precisamente, que el nuevo teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, está fomentando lo que es el alcohol a los jóvenes. Porque, por ejemplo, creo que hacen una recogida de comida por un kilo de comida es un cubata que te dan. Coño, pues vamos a ver, si por un lado estás ayudando a una familia que lo está pasando mal y por el otro lado te están emborrachando, la verdad que de políticos, vamos, exactamente, están incumpliendo la ley. Y eso no, ni un niño de cinco años creo que se le ocurra decir eso. Y nada, desde aquí animar también a la gente de, tanto los del Viera y Clavijo, los que están viviendo en el Viera y Clavijo, hasta gente de la Celgán, los del Pancho Camurria, que vengan aquí al Ayuntamiento a menudo y que reclamen sus derechos porque se los están quitando y digo que me los están quitando a mí y a cualquier persona de bien. Nada más, muchas gracias.